Te animaste a ser libre y también a dar libertad Te animaste a elevarte Te animaste a elevar la tierra que es la naturaleza Tiene la tierra que lo hace muchísimo A la tierra que no se recuega Mezara es un robot Mezara es un robot Como se crea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.